En este vídeo te lo cuento todo sobre el nuevo bombazo que acaba de lanzar Xiaomi. Ya he podido probar el nuevo WoW S3 y es una gran sorpresa. Hola a todos, yo soy Manu y hoy estamos en RupoReviews. Hoy vengo a hablarte del nuevo reloj calidad-precio que acaba de lanzar Xiaomi. Es el nuevo WoW S3 y viene cargado de sorpresas. Y es que estamos delante de un reloj super equilibrado que une una buena autonomía junto con un apartado avanzado de funciones y un precio muy accesible. Con él vamos a poder pagar mediante NFC. Cuenta con un sistema deportivo que tiene electrocardiograma, una batería que supera las dos semanas de uso e incluso hay una versión que tiene sin virtual. Este nuevo dispositivo tiene un precio en China que apenas supera los 100€. Si mantienes la línea y mantienes la referencia va a ser todo un bombazo dentro de este precio. Lo he estado probando durante unas horas y voy a contarte todo lo que puedo ofrecer. Vamos a conocerlo a fondo. Como habéis visto en el unboxing, la presentación del nuevo reloj de Xiaomi va a seguir en la misma línea que todos sus relojes avanzados. Lo recibiremos en esta caja alargada que nos muestra su diseño junto con un resumen de todas las características principales. En el interior de la caja tenemos lo más habitual, viene el reloj con la correa, la base de carga y el manual de instrucciones. Una de las primeras sorpresas que vemos en este dispositivo está en la parte del diseño. Este viene con un visel intercambiable para personalizarlo entre un montón de opciones. Estamos delante de un reloj con formato clásico circular. Viene con un chasis de aluminio que tiene un visel de acero inoxidable y lo vamos a poder encontrar en color negro y en color plata. Yo he comprado la versión en color plata que viene con un visel cromado en la parte superior. Justo debajo del visel se encuentra toda la sorpresa. Viene con un anclaje borrosca para poder cambiarlo por otras variantes entre todas las opciones que permite Xiaomi. Cada uno de estos viseles viene con una correa a juego y también con un guaspeza a juego que se pone directamente. Es uno de los relojes más personalizables que podemos encontrar en el mercado. A nivel de dimensiones es un reloj bastante estándar de 47mm. Este se va a quedar bastante bien en prácticamente cualquier muñeca. Sus dimensiones son de 47x12mm junto con un peso de 44 gramos. Yo personalmente lo he estado llevando muy cómodo y me gusta mucho como queda. En cuanto al resto de detalles vamos a ver un frontal con una pantalla que está aprovechada prácticamente al máximo. Solo vamos a ver un ligero visel que la está bordeando. En la parte derecha se encuentran los dos botones junto con el altavoz. En la parte izquierda está el micrófono. En la base están todos los sensores y pines de carga. Y su sistema de correas es estándar de 22mm. La correa que viene es de silicona de color gris. Desde luego creo que estamos delante de un dispositivo muy especial que sorprende por todas las opciones de personalización. Es un equipo prácticamente único en el mercado. Xiaomi ya tiene en el mercado relojes de todos los rangos de precio y características. Este S3 se sitúa en la parte media por toda su propuesta. Es un reloj calidad-precio que tiene funciones avanzadas junto a una buena autonomía. Tengo mucho de contaros sobre él porque se puede llegar a convertir en una de las mejores opciones que podemos encontrar en el mercado. Lo primero de lo que te tengo que hablar es del sistema. Este reloj estrena HyperOS en China con todas sus nuevas posibilidades. La verdad es que la experiencia es bastante parecida a la que tenemos con Mi B4 Watch. Viene con una interfaz de funciones típica de burbujas. Vemos el nuevo sistema de guillas y tarjetas que van a agrupar varias funciones. Y también el nuevo sistema de Watch Face que nos van a permitir personalizarlas. Como sistema es mucho más sencillo que el WarOS que incorpora el World 2 Pro. Pero como vais a ver más adelante es bastante más completo que HyperOS que vemos en el Redmi Note 4. La versión que yo tengo es la que se ha vendido en China porque he querido traerlo antes de que se lanzara de forma global. Tened en cuenta que esta versión solo está disponible en chino y en inglés y que además tiene algunas limitaciones frente a la versión global. Voy a centrarme ya en la pantalla con la que también me ha llevado una muy buena sorpresa. Viene con un panel AMOLED de 1,43 pulgadas con una resolución de 466 x 466 píxeles y con una tasa de refresco a 60 Hz. El panel destaca por la buena apariencia visual ya que está aprovechado prácticamente al 100%. Los colores de nitidez son realmente buenos para visualizar todos los contenidos. El tactil y la fluidez me han parecido excelente por todo el sistema. Y su nivel de brillo va a llegar a picos de 600 nits y se ve genial en exteriores. Continúo ya con la conectividad donde vamos a ver un montón de sorpresas. Viene con Bluetooth 5.2 y va a ser compatible tanto con Android como con iOS. Podemos enlazarlo a prácticamente cualquier modelo del mercado. Incorpora NFC para hacer pagos móviles. Esta versión china solo te permite vincular tarjeta de inversión de acceso, pero a priori la versión global sí que te permite pagar. La marca también ha lanzado una variante que viene con el SIM virtual. Podemos disponer de funciones avanzadas o utilizarlo de forma independiente. Una de las sorpresas más interesantes en este reloj es todo el apartado de salud y deporte. Viene con una de las propuestas más completas que se han visto en un reloj de este precio. Cuenta con sensores de ritmo cardíaco y oxígeno en sangre con medición 24 horas. Incorpora más de 150 modos de entrenamiento y rutinas de carrera ya establecidas. Viene con modos avanzados de salud como pueden ser vitalidad, cargar entrenamiento o estrés. Incorpora antena, GPS para medición de entrenamientos. Y podemos adquirirlo en una versión con electrocardiograma para medir toda la tensión arterial. Por ahora no puedo aportar mucha información acerca de las mediciones, pero desde luego estamos delante de una de las opciones más completas que podemos encontrar en este precio. Es un dispositivo que realmente sorprende. Este reloj inteligente también viene con micrófono octavo con un montón de posibilidades. Podemos realizar o responder llamadas directamente en el reloj. Podemos grabar notas de voz directamente con el dispositivo. Y podemos también utilizar el asistente de voz. La versión china también viene con el asistente de Xiaomi, pero sobre el papel la versión global debería venir con Alexa. Espero que sí lo incorporen como siquiera hicieron en el Redmi Voice 4. Como una muy buena sorpresa, este dispositivo también viene con almacenamiento para meter música. Podemos crear listas de reproducción y podemos vincular unos auriculares para salir a hacer deporte o correr sin tener que llevar el teléfono. Además de todas estas funciones, viene con otros añadidos mediante software. Vamos a poder meterle varias utilidades. Tendremos la opción de personalizar el Warface o Esfera entre un montón de opciones. Hay cientos de alternativas de todo tipo. Dispone de un apartado de notificaciones muy completo. Podemos recibir notificaciones de todas las aplicaciones y vamos a verlas por completo. Lo que no podemos hacer es responderlas como ya ocurría con los últimos dispositivos de Xiaomi. Podemos controlar los accesorios y dispositivos de domótica que utilicen el ecosistema de Xiaomi. Visualizar el resumen del tiempo con toda la información sobre el clima en la ciudad. La tarjeta de acceso y servicio mediante NFC, el calendario y recordatorios o eventos, el disparador remoto de fotografías, el cronómetro y el temporizador, la brújula y la linterna, y otra serie de aplicaciones sencillas como puede ser la calculadora. La aplicación se llama MiFitness y es la que utilizan todos sus dispositivos. La aplicación es realmente sencilla y está muy enfocada en el apartado deportivo. Vemos una pestaña principal de salud que tiene un resumen con la actividad diaria y mediciones deportivas, una pestaña de entrenamiento para iniciar actividades deportivas con el teléfono, la pestaña del dispositivo para configurar todos los apartados del reloj y el apartado de perfil con información y objetivos personales. Termino las primeras impresiones enfocándome en la batería que también está a la altura de todo lo que ofrece. Viene con una batería de 476 mAh que sobre el papel puede alcanzar unos 15 días de uso continuado. Obviamente tengo que probarlo a fondo, pero puede ser una de las mejores autonomías que podemos encontrar en su precio, a menos en este tipo de dispositivos tan avanzados. Y hasta aquí mis primeras impresiones con el Xiaomi Ghost S3. La marca ha lanzado un dispositivo muy equilibrado que tiene funciones muy avanzadas junto con una muy buena autonomía. Si tenemos en cuenta toda su propuesta, estamos delante de un dispositivo que ocupa una cuota de mercado prácticamente única. Pese a que no cuente con un sistema avanzado como Wear OS, sí que mantiene algunas de las funciones como NFC para pagos, electrocardiograma, almacenamiento para meter música o sin virtual, y todo esto junto con una muy buena autonomía. La versión que yo tengo en la China y aún puede haber cambios respecto a la versión global que se va a presentar en el Mobile World Congress, pero es que si mantiene la línea y no sube de precio va a ser todo un bombazo. Yo lo he comprado en Aliexpress por 120€. Es un precio muy accesible si tenemos en cuenta toda su propuesta. ¿Qué os ha parecido? ¿Cree que es una opción interesante? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Yo me despido ya por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y si ha sido así os animo a caer like y suscribirse al canal. Un saludo a todos y nos vemos muy pronto.